Cuando toda desolación Quiera tomar tu corazón Piensa en la pasión que trajiste aquí Si la pena está por ahí Puedes hoy la ruta cambiar Y encontrarte así Con aquella flor Y si toda desolación Atrapar a tu corazón Piensa en la ilusión Llegaste hasta aquí Y disfrutar Cada vez Respirar Y volar Como iré Y flotar Y flotar Y rogar Y rogar Y rogar Y sonreír Remotar Tu sentir Y rogar Y rogar Y rogar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si la tristeza sigue ahí, puedes hoy dejarla partir y encontrar así esa bella flor y encontrarte así con aquella flor.